Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en el S. Hallows Night con un concierto de la banda October y bueno, otros personajes más y Azka México es otro escenador oficial entre otras personas así que bueno, vamos a estar relatando lo que pasa aquí, las canciones y la gente que conozcamos Solan met scorchín Solan met anticipating ¡Claro! Sonre leuchan Sonre leuchan Solan met Solan met Solan met Solan met Solan met Solan met ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video